en honor a los 50 mil prosiguen los juegos gracias y saluditos a los amigos patrocinadores como luego exhibir así es de qué seguimos ahí con los jueguitos vaya cuál es el que sigue arranca cebolla para en honor a los 50.000 aquí participan todos atención vamos que estamos atención noemí clary vende para en este juego participan todos vaya los que estén sentados arriba 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 vaya cuál es el sitio que vamos a el coco es sí ¡Vaya! ¡Cuba! ¡Arrancamos! Siguiendo el ambiente En honor a los 50 ¿Listo? ¡Aquí! ¡Con todo! ¡Arrancamos! ¡Rapidito! ¡Vaya! ¿Quién va a ser el primero? ¡Simba! ¡Vaya Simba! ¡Vos fuiste! ¡Samuel! ¡Samuel era el que estaba! ¡Vaya Simba! ¡Simba! ¡Simba! ¡Vaya Simba! ¡Vaya Simba! ¡No! ¡Yo voy a vender! ¡Pero el que compra tiene que arrancar! ¡Si! ¡¿De que compra? ¡Compre pues! ¡Vaya Simba! ¡El que compra tiene que arrancar! ¡No! ¡No. ¡Ya! ¡Porque yo voy a comprar! ¡Pero el que compra tiene que arrancar! ¡Sí! ¡Ja! ¡Ja! ¡No! ¡No! ¡No hombre! ¡Vaya, posiciones! ¡Vaya, posiciones! ¿Cómo dice? Solo una ¡Vaya, estamos ahí organizando el juego de Arranca Cebolla en honor a los cincuenta mil ¿Qué anda la Diana? ¿Qué anda la Diana? No, ella no va a jugar Dice ¿Tiene qué dice? Tripa ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Dónde está la Clary? ¡Vaya! 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 Este es el jueguito de Arranca Cebolla Consiste en que todos los que están ahí tienen que ponerse pila a no soltarse del del compañero y el principal lo que es Simba no soltarse del árbol Se van todos Se van todos Se van todos ahí ¿Verdad? Así es de que ¿Estás listo? ¡Listos! ¡Listos! ¡Vaya! 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 Si se suelta la macolla se tiene que volver a pegar solo uno se tiene que volver a pegar porque tiene que arrancar uno ¡Vaya! No, pero si se suelta la macolla del tronco ¿Verdad? Si no aguanta la presión ¡Vaya! ¡Vaya! Clary es la vendedora Noemí es la compradora es la que va a arrancar ponemos la más cholotona para que pueda arrancar ¿Cómo se sienten ahí? ¡Socados! 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 Si llegan un mal olor como estilo no se que no me he hecho la culpa a mí ¡Van a ir adelante! ¡Van a ir adelante! ¡Van a ir adelante! ¡Van a ir adelante! Está aprovechando el Darwin hoy sí ¡Vaya Darwin! ¡No se vaya a soltar! ¡Holguita! ¡No se vaya a soltar! este... ¡Marielita! ¡Aprieten duro! ¡Pues! ¡Aprieten duro! ¡Bueno! ¡Comenzamos! En honor a los 50 mil la compra y venta de cebollas llegando ya a los compradores ¡Vamos! ¡Vaya Darwin! ¡Vaya Darwin! ¡Primer cebollita! ¡Vaya Darwin! ¡Primer cebollita! hay otra y hasta que arranca los todos vaya vaya el que el que él le tiene que ayudar usted tiene que arrancar vamos darwin vamos darwin vamos darwin dale muchachos no se vaya a soltar holguita que pasa pues pare de darwin vamos pare de horquita pare de nada para deparar de pez para papeles agárrense bien pues las duras de cebollín está bien enraizado vamos a los 50.000 el juego de la ranca cebolla como que acorde marieleta la la holguita se pega unos grandes agotones cuando nos envía a darwin como que viendo la cosquillita algo rara por ahí a redar que agárrese que le ayude a mingo que le ayude a mingo no bueno ahora quería más se vaya pues aquí hay que ir a mingo claro ahora traigo a alguien que me ayude un monstruo porque a ti ya me costó sacar traigo a alguien que me ayude un monstruo porque aquí ya me costó sacar trae unos mas grandes vaya, va pues tiene que poner usted adelante Noemí usted tiene que ir adelante para que le ayude usted tiene que ir a la principal ahí pues si ella vaya pues vamos pues que pasa pues vamos chiquitín no es tan fácil lo arranca no, ella adelante vaya, va a probar vamos Darwey vamos Darwey Darwey, no se suelte Darwey vamos Darwey ya está en la última ya estaba en la última ya estaba en la última ya está en la última ya va a probar ya está en la última ya está en la última no, no, no yo les ayude yo mami, claro, es que le metemos con Javi y yo hay cosquillitas ¿quién te ayuda? Ayuda pues yo arranco al chichiculudo, chichichiculudo, chichichiculudo, yo les ayudo, vaya listo pues, no le hayan huerto ni decir para ver, no llega, no llega, vaya pues, vamos, siguiendo la celebración ahí de los 50 mil, el juego entretenido ahí de la ranca cebolla, seguimos la diversión, ahí Darwin ya casi, ya casi lo batiendo en el aire, pero no se da por vencido Darwin, vamos, vamos Darwin, vamos, hoy sí Darwin, hoy sí Darwin, va, vaya, tiene otro más Darwin, hoy está usted con Noemí, hoy sí está usted con Noemí, vaya, 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 llega la compra otra vez, Bueno, sigamos, sigan la diversión, hagan que llegue la fuerza tequila, va pues, vamos, vamos arrancando la volguita Darwin, un solo, vamos, dale, dale Darwin, vamos, ¿Qué pasa pues? Vamos, ayúdenle aquí, ponen un jaloncito para atrás, se apuera fuerza, vamos, ¿dónde va a ir usted? Seguimos, 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 ahora sí se quedan los más creñudos y vaya muchachos llega lo bueno vaya a ser esta agarra este bien Ahorita vean la música de suspenso. No me duele el estómago. ¡Tópelo, papá! ¡Tópelo! Bueno, seguimos. Seguimos allí. Seguimos allí, ¿verdad? ¿Cuántas cebollitas lleva? Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Dónde está? Como qué arayita la tiene ahí. Bien, continuamos allí el jueguito de arranca cebollas en honor a los 50 mil. Para ver el final. No se pierda el próximo video. ¡Nos vemos en el siguiente!